Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nueve pleitos judiciales se establecieron en la década de los 70, con un joven estadounidense por más de millón y medio de dólares, quien había volado hacia Europa por su luna de miel. Y lamentablemente, él estaba infectado de un tipo de tuberculosis resistente a varios medicamentos. Esta bacteria se contagia por el estornudo o por el toser y de las partículas que quedan en el aire. Permanece justamente en el aire por varias horas. Así que los demandantes buscaban una compensación por daños y prejuicios con respecto a este tema. La tasa se redujo significativamente con los contagios justamente hasta que volvió a resurgir en la primera década de los 80. La pregunta es, ¿por qué volvió a resurgir este tipo de tuberculosis? Una de las razones es que el tratamiento de la tuberculosis puede durar hasta seis meses, quizás más. Y al principio del tratamiento, las partículas y bacterias más débiles mueren. Y al sentirse mejor el paciente, sucede que puede descontinuar el tratamiento de los antibióticos antes de que la enfermedad quede completamente erradicada. Hay un sentido de triunfalismo. Sin embargo, para poder realmente tener efectos sobre esta bacteria, es necesario terminar justamente con el tratamiento del antibiótico. El hecho de no terminar con el tratamiento puede conducir al desarrollo de una nueva y mejor cepa que lleva y hace inmune de esta bacteria con respecto a los remedios y es potencialmente letal. El hecho de no terminar. En esta noche, con este ejemplo, hermanos, que sucedió en la vida real, me gustaría que abramos nuestros corazones y nuestras Biblias al Libro de Jueces, capítulo 8. Hoy será uno de los últimos temas que vamos a tratar con respecto a los propósitos de Dios. Dios nos salvó con un propósito en esta vida y Él desea cumplir su propósito a través de nosotros, pero primero en nosotros. Y como hemos citado repetidas veces en estudios anteriores con respecto al Libro del Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y usted puede decirlo desde casa, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jueces, capítulo 8, es la historia de uno de los jueces a quien normalmente se le nombra con más capítulos en la Biblia. Es el juez llamado Gedeón y al llegar al capítulo 8 va concluyendo la vida de Gedeón. Así que demos lectura a jueces 8 del 1 hasta el versículo 10, por favor. Dice el texto, Por favor, subraya esa expresión, le reconvinieron fuertemente. Y a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la bendimia debía ser? Dios ha entregado en vuestras manos a Horeb y a Zep, príncipe de Madiam. ¿Y qué he podido hacer yo comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, subrayen esto, luego que él habló esta palabra. Cuatro, vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, más todavía persiguiendo. Qué tremenda expresión, cansados, más todavía persiguiendo. Marquen esa expresión. Cinco, y dijo a los de Sucor, yo ruego que deis gente o a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madiam. Los principales de Sucot respondieron, está Sera y Salmuna en tus manos para que demos pan a tu ejército. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo triaré vuestra carne con espinos y con abrojos en el del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, es decir, pan, porque estaban cansados con la guerra, de aquella noche que habían triunfado por la poderosa mano de Dios. Pero el versículo 9, y habló también a los de Peniel, cuando yo vuelvo en paz derribaré esta torre. ¿Por qué? Porque los de Peniel, en el versículo 8, les respondieron igual que los de Sucot. Versículo 10, Y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos ejército como 15.000 hombres, todavía habían quedado como 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente. Terminar una labor, terminar y cumplir cabalmente el propósito que Dios ha dejado en nosotros, en nuestra mano, para poder resaltarlo y poder desarrollarlo y poder concluirlo en esta tierra. Hermanos, qué importante es el tema que hoy vamos a estudiar. Dios le había dado una tremenda victoria a Gedeón, como uno de los jueces a quien la Biblia ocupa más páginas, aparte de Sansón. Así que tú puedes notar en Jueces capítulo 7, si me sigues ahí, o desde Jueces capítulo 7, el versículo 21 y 22, como aquella noche anterior Dios les había dado una victoria sobrenatural sobre el ejército que era numeroso como la arena que está en el mar, es decir, a los de Madiam. Y que, por cierto, se menciona por primera vez que usaban camellos como una herramienta de guerra. Miren conmigo Jueces 7, versículo 21, dice, Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces, todo el ejército echó a correr, dando a gritos y huyendo. Los marianitas huyeron aquella noche. Y los trescientos tocaban las trompetas. Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero y en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abelmeola en Tabat. Esta fue la victoria, en parte, que Dios le había dado a Gedeón. Te comparto la pantalla para poder desarrollar el tema en esta noche. El tema, un propósito a culminar en esta noche. Ese es nuestro tema para poder desarrollar. Un propósito a culminar. Así que tú puedes notar hoy en día que ese propósito también Dios ha tenido para nosotros, para culminarlo. Vamos a ver un poquito su llamamiento y el propósito de Gedeón. Porque es bueno y es correcto empezar por qué llamó Dios a Gedeón y para qué lo llamó. Miren conmigo. La Biblia nos dice su llamamiento y su propósito. El nombre Gedeón significa, o es la palabra Gidón, es decir, un término hebreo para hablar de talador. El versículo nos dice muy claramente en Jueces 6 que Dios miró a Gedeón. Dice, mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Miren el texto. La palabra salvar, con la cual Dios establece el propósito para la vida de Gedeón, es esta que tienes en tu pantalla. Yasha significa amparar, ayudar, defender. Dios levantó a Gedeón en tiempos críticos contra los enemigos, los madianitas, para poder amparar a su pueblo, ayudarlos, defenderlos y librarlos. Esta es una muy buena definición que la Biblia describe a un juez, que es un libertador. Pero el texto sigue diciendo, Jehová le dijo ciertamente, yo estaré contigo. Observa el texto. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios no solo les dijo que iba a salvar a Israel, sino que los iba a derrotar, en este caso, a los madianitas. La palabra derrotar es la palabra naká, que significa golpear, abatir, conquistar. Y que, por cierto, esta es la raíz hebrea de uno de los nombres de Dios, que significa Jehová naké. De ahí viene el término naká, que significa el Dios que golpea. Y Dios golpea. Tú puedes ver la historia, por ejemplo, contra Faraón y los egipcios. Dios tuvo que golpear duramente a Faraón para que deje libre al pueblo de Israel. Así hay personajes que trataron de resistir la voluntad y el propósito de Dios. Y Dios los golpeó a través de sus hombres, sus siervos, que él levantó en cada tiempo en particular. Dios llamó a Gedeón para salvar a la nación, liberarlos de mano de sus enemigos, pero también para derrotarlos. Y el pasaje que vamos a ver hoy, que estamos leyendo, de Jueces capítulo 8, la victoria no estaba completa todavía. La victoria no estaba, a ver, culminada aún. Así que Gedeón sabía muy bien esto. Los madianitas eran como la arena del mar. Y claro que Dios les había dado una tremenda victoria. Eran como más de 100.000 madianitas en realidad. Y habían todavía quedado algunos reyes, Salmuna, y la Biblia dice bien claro, con 15.000 más, con Seba, el otro rey. Y Gedeón sabía que no podía dejar de terminar aquello que Dios le llamó a hacer. Y hermanos, los principios que vamos a ver en Jueces capítulo 8, básicamente nos tratan de cuatro principios, cuatro obstáculos, por así decirlo, cuatro temas que se presentan en la vida de Gedeón para que él no pueda culminar el propósito de Dios. Y yo creo que son las cuatro cosas que por lo general se van a presentar en nuestra vida para evitar, para distraernos, para desviarnos de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Un hombre llamado Eugene Peterson, un teólogo, dijo lo siguiente, hoy hay, al parecer en el mundo entero, millones y millones en nuestra cultura que toman decisión por Jesucristo. Pero hay una aterradora tasa de deserción, de abandono de la carrera cristiana. Con el pasar del tiempo, personas que han levantado su corazón a seguir a Jesucristo, le abandonan, no culminan, no terminan la carrera cristiana con éxito. Pero vamos a ver hoy que justamente la vida de Gedeón nos enseña que hay obstáculos que se van a presentar, hermanos, para que usted y yo no cumplamos el propósito de Dios. Gedeón se va a concentrar en obtener la victoria completa a través de este pasaje. Sin embargo, veamos uno de esos obstáculos que él tuvo. En primer lugar, hermano querido, termine el propósito de Dios a pesar de las ásperas críticas, a pesar de las ásperas críticas. Yo he colocado acá el desarrollo del pasaje en tu pantalla para ahorrar tiempo. Miren conmigo, jueces, capítulo 8, el versículo 1 dice ahí en tu pantalla, ¿pero los hombres de quién? De Efraín, dice el texto ahí. No eran cualquier persona, era de la tribu de Efraín. Estos son los hijos de José, Manasés y Efraín, descendientes de José. Dice el texto, le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián y le reconvinieron fuertemente. La palabra reconvenir es la palabra josca en hebreo, donde uno puede ver su significado, que es vemencia en sentido malo con dureza. Y yo creo que no hay nada más duro en esta vida que nos desanime, nos distraiga, nos desvíe de cumplir el propósito de Dios que las palabras duras. Hermano, cuando usted quiere cumplir el propósito de Dios, el mundo no le va a alentar. Personas se van a oponer y tal vez usen sus palabras para soslayar el llamado que Dios le ha tenido a usted, para culminar, para concretar, para obedecer. El mundo hoy no le va a dar un aplauso de felicitación por hacer las cosas correctas para Dios, hermanos. Y es muy notorio en la Biblia estudiar quiénes son los que se levantaron para hablar y reconvenir fuertemente a Gedeón sobre ese propósito que Dios le había llamado a hacer. No fueron los madianitas, si tú ves el texto ahí, fueron uno de los tribus del pueblo de Israel, en este caso Efraín. Efraín. Es llamativo ver en la Biblia que justamente en el territorio de Efraín se encontraba el tabernáculo. Josué, de quien ocupa justamente el nombre del libro anterior, el gran personaje sucesor de Moisés que estudiamos la semana pasada, justamente era de la tribu de Efraín, en un tiempo principio llamado Oseas hijo de Num, de la tribu de Efraín. Así que ellos tenían una de las tribus más grandes y notorias, justamente la Biblia nos dice que los hijos de Efraín, este es el Salmo de Asaf, en el Salmo 78 dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, pero mira la particularidad de esta tribu, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no participaron, dice Asaf, se borraron como dicen algunos, salieron, huyeron, no quisieron prestar ayuda, cuando las cosas, a ver, cuando las papas quemaban, por así decirlo, eran hombres de palabra, se enorgullecían de ser una tribu grande y numerosa, pero el problema es que no participaban de dar ayuda cuando la situación era caótica o crítica, y en este caso, en la vida de Gedeón, son justos los de Efraín que hablan con palabras duras, son justos los de Efraín donde le reclaman fuertemente a Gedeón, lo confrontan en vez de animarlo, hermano, y yo quiero ser bien claro en esta noche, porque al diablo le encanta vernos desunidos, el ataque que vemos ahora, estas críticas no vinieron de los madianitas, lo estoy recalcando, vinieron del mismo pueblo de Israel, y te voy a decir algo, el diablo hará todo lo posible para desunirnos, a él le encanta restar fuerzas mediante la división del propio pueblo de Dios, en este caso hoy la iglesia, usando personas que no valoran la obra que uno hace, el llamado que Dios tiene para ti, personas que incluso dentro de la congregación te van a desalentar con sus palabras, acá cuando Efraín, la tribu, le reclama a Gedeón justamente que no los habían llamado, no están realmente siendo honestos, porque aquí parece ser que se llenaron de envidia de ver que Gedeón estaba teniendo el triunfo que Dios le estaba dando, y Gedeón sabía que quedaba un poco todavía por perseguir, y justo en esa condición, en lugar de animarles, en lugar de salirles al encuentro y felicitar y decir, Gedeón, vamos, estamos contigo, vamos a orar por ti, ¿qué es lo que hacen? Le reconvienen fuertemente, y hermanos, la verdad es que Dios nos ha llamado a terminar, y esa labor se puede ver distraída, estropeada, menguada, cuando nos critican, cuando encuentras palabras ásperas, por ejemplo, Proverbios dice así, la lengua que brinda consuelo, este es en otra versión, la lengua que brinda consuelo, es árbol de vida, pero la lengua insidiosa, ¿qué hace? Miren el texto, deprime el espíritu, en lugar de animarte, te va a desanimar, otro texto que podríamos citar en esta noche, un ejemplo, mira, uno de los hombres más mansos, por no decir el Antiguo Testamento, nos revela que era el más manso de toda la tierra en aquel día, era Moisés, varón de Dios, hombre que hablaba con Dios cara a cara, como el hombre habla su compañero, ¿verdad? Un hombre tremendo, histórico, libertador de la nación de Israel, sin embargo, mira lo que la Biblia nos dice que sucedió con él, también le hicieron enojarse, dice el Salmo 106, en las aguas del Meribah, y mira el texto, le hicieron enojarse, ¿a quién? Al líder, y mira el texto, le fue mal a Moisés, ¿por quién? Por culpa de ellos, uno se pregunta, ¿qué hizo la nación de Israel? Para que se enoje Moisés, ¿sabes lo que hacían continuamente? Se quejaban hermanos, no lo animaban, no le agradecían la obra que Dios hacía a través de él, lo único que hacían era quejar, no tenemos pan, no tenemos agua, y si Dios les daba a través de Moisés el maná, se cansaron del maná, después pidieron carne, después se quejaron de la buena tierra al cual Dios los quería introducir, y Moisés llegó un momento en su vida donde se fastidió, llegó un momento en su vida hermanos, donde en lugar de poder alentar al líder de Dios, lo desanimaron, y es así hoy en día, que Satanás actúa para desanimarnos, para distraernos del propósito de Dios, mira, a Satanás no le importa la razón con que él nos divida, con tal que nos desuna, tal vez el orgullo, sentimientos heridos, problemas económicos, sociales, personalidades, diferencias en la iglesia, pero al diablo le encanta vernos y restar nuestra fuerza con la desunión, es su matemática, es su aritmética, restar y dividir, hay un famoso dicho que dice, divide y reinarás, esa fue la famosa frase que usaron los españoles para conquistarnos en el tiempo del virreinato, había una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, hermanos del imperio del Tahuantinsuyo, como un imperio tan grande y de grandes, a ver, guerreros, fueron conquistados por pocos españoles, porque había una guerra justamente de división, desunión entre hermanos Huáscar y Atahualpa, divide y reinarás, y justamente es lo que van a tratar de hacer con Gedeón, van a tratar de sacarlo del propósito de Dios, Efraín se presenta colérico y resentido acá, no, mira, yo quiero ser bien claro, Gedeón pudo haberles dicho con toda justificación y razón, pero en qué lugar del mundo estaban ustedes cuando nosotros peleamos contra los madenitas, en qué lugar del mundo, y ahora me encima me viene y me reclaman, él pudo haberlo dicho, sin embargo, Gedeón entendió un gran principio que nos enseña en Proverbios, otro ejemplo, ahorita vamos a ver ese principio en Proverbios, Neemías, Neemías, Dios lo levantó, y por cierto, la próxima semana vamos a comenzar el estudio del libro de Neemías, pero Dios levantó a Neemías con un propósito, reconstruir los muros, y él estaba en Susa, oye, el oprobio de los que habitaban en Judá, pide permiso al rey, de quien estaba bajo sus órdenes, Dios le da gracia delante de aquel varón, va para reconstruir los muros, y cuando estaban a la mitad de los muros de la reconstrucción y levantamiento de escombros, esto es lo que dice el texto en Neemías 4, cuando yo, Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, miren el texto, se enojó, muy parecido a los de Efraín, miren que dice el texto, se enfureció, y dice el texto en gran manera, y cuál fue la reacción de estos enemigos de Dios, hizo escarnio de los judíos, y cómo lo hizo, qué usó, usó armas de guerra, usaron piedras, un ejército bien preparado, todavía no, lo primero que hicieron es, habló delante de sus hermanos, y delante del ejército de Samaria, usaron sus palabras, y le dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿acabarán en un día, resucitarán en montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? estas palabras, yo las puse aquí en resaltamiento de negrita acá, porque a mí me cautivó ver cómo se refirieron a los judíos, los llamaron débiles judíos, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ellos sabían cuál era el propósito de levantar los muros, era para volver a adorar a Dios, pero miren qué más, acabarán en un día, por los 70 años que habían pasado de cautiverio, mira el texto, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas, les trajeron, a ver, les trajeron al presente, el pasado, o sea, lo notaron acá, cómo insidiosamente atacaron los enemigos, no es así que el diablo nos obstaculiza y nos desvía del propósito de Dios burlándose, haciéndonos ver que lo que hacemos para Dios no tiene valor, que el llamado que Dios nos dio para servirle en su propósito no tiene una buena inversión y que no vale la pena ejecutarlo ni cumplirlo, incluso nos saca el pasado para hacernos ver realmente Dios nos perdonará y estaba junto al Tobías Amonita, el cual dijo otra vez las palabras, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará, esto afectó tanto a Nehemias y aunque era Nehemias le afectó, por lo cual él oró y dijo, hoy oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio, la palabra enojo es la palabra brillar, caliente, arder de cólera, apesadumbrar, pero esto es de celo, de envidia y el otro texto, enfurecer es la palabra caas, que significa atormentarse, rabiar, indignarse y cuando uno hace la obra de Dios encontrarás estos sentimientos encontrados de parte de personas que se llenarán de celos por lo que uno hace para Dios, que se indignarán que tú puedas servir a Dios y cumplir el propósito de Dios y tal vez vengan con palabras de menosprecio de no valorar la obra que uno hace para Dios. Esto le pasó en este caso a Gedeón. ¿Cómo responder? Miren conmigo jueces capítulo 8, el versículo 2 y 3. Si tú ves ahí en tu pantalla, dice el texto que le reconviene fuertemente. Si yo hubiera sido Gedeón, yo hubiera reaccionado mal, la verdad te digo hermano, y les hubiera hablado y le hubiera hecho su vida, como decimos. Hubiera dicho, ya me llegaron, ahora van a saber quién soy yo, ¿no? Sin embargo, Gedeón, jueces 8, 2, dice, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la bendimia de Abiesersu? Estaba usando una ilustración para hablar que ellos eran mejores porque Gedeón era de Abieser. Y el texto dice en el versículo 3, Dios ha entregado en vuestras manos lo que lo que hago es de parte de Dios y les está dando la victoria de ustedes. Ustedes son parte de esa victoria. A Oreb y Azeb, hijos de Madian, ¿qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Y miren la reacción. Y el enojo de ellos contra él se aplacó luego que habló estas palabras. No era la idea solo vencer a los madianitas, sino vencer, la Biblia nos dice, a su propio espíritu. Y uno dice, ¿en qué sentido? Mira, él respondió. Luego que él habló estas palabras, la ira se aplacó. Proverbios dice lo siguiente, la blanda respuesta, hermanos, quita la ira. Son los momentos cuando nos atacan con críticas, quejas, con murmuraciones y cuestionamientos, donde uno quiere reventar, la verdad te digo así. Y son esos momentos que el diablo usará para desviarnos, restar fuerza, distraernos, para que salgamos del propósito que Dios tiene para nosotros. usará situaciones así. Y ahí debemos recordar estos principios. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Gedeón no se distrajo por esto. Él sabía que debía tener el control y la mansedumbre que Dios le daba para no solo vencer a los madianitas, sino vencer su propio espíritu. Miren el versículo de Proverbios 29.9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría. En otra versión dice que gane o que pierda, no tendrá reposo. A veces no es bueno gastar tiempo y discusión y pelea, como dice el Proverbios también, si no te han hecho agravio. Pasarlo por alto. Cuando cuestionaban a Jesús, simplemente él se iba, dice la Escritura. No permanecía mucho tiempo. No perdía su tiempo en palabrerías, hermanos. Otro Proverbios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y para Gedeón fue mejor no solamente conquistar a los madianitas, sino controlar su propio espíritu. Tiempos como estos son duros, son difíciles. Hay una línea delgada entre el enojo y el propósito de Dios, que nos quiere desviar justamente. Sin embargo, aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Y hermanos, a veces hacer silencio, quiero ser bien claro, no es debilidad. A veces decimos, no, pero igual le voy a decir la verdad. Está bien, pero a veces el momento no es el mejor. El avisado ve el mal y se esconde, dice el Proverbios. El simple pasa y recibe el daño. A veces estos detalles de las críticas, los cuestionamientos y las murmuraciones nos pueden quitar fuerza, gastar energía y nuestros pensamientos se vuelcan solamente a ello. Mire, cuide su manera de pensar. Cuando escuche una queja, cuando vea un cuestionamiento en su vida, en su ministerio, cuide su mente, cuide su manera de pensar, porque la mente es capaz de armar argumentos y la pensamiento que terminarán restándole fuerza. Y cuando menos se dé cuenta, hermano querido, usted estará lejos del propósito que Dios les llamó a hacer. Gastará más energía en aquello que no vale la pena a veces. Porque aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es prudente. Gedeón lo sabía. Gedeón lo sabía. Y hermanos, a veces vamos a enfrentar estas cosas. Número dos, termine a pesar del agotamiento. Jueces capítulo 8, por favor. Yo lo pongo en tu pantalla. Miren conmigo el versículo 4 y 5. Dice el texto ahí. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. ¿Cómo estaban? Dice el texto ahí. Cansados. Pero mira el texto. Más todavía persiguiéndolos. Es decir que el agotamiento, el cansancio, no fue una excusa para no cumplir el propósito de ellos. La palabra que tienes ahí, cansado, es yaef, o ayef, perdón en hebreo, que la expresión es lánguido, fatigado, sediento. Habla de una persona que está a punto de fallecer, desmayar, arrastrando casi los pies, por así decirlo. Y claro, la victoria de la noche anterior los había agotado físicamente. Y hermanos, está bien cansarse en la obra de Dios, pero nunca de la obra de Dios, ni del Dios de la obra. Nunca. Y está bien llegar a la casa, recostar la cabeza en la almohada y decir estoy agotado, pero porque hemos servido a Dios. Pero no porque estamos fuera de sus planes y sus propósitos, invirtiendo nuestro esfuerzo y agotamiento en algo que no tendrá peso eterno, hermanos. Gedeón estaba agotado. Y el versículo siguiente dice que él dijo a los de su cojo, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan. Y él va a ser honesto acá, porque están cansados. Y yo todavía no he terminado, no he cumplido aún cabalmente el propósito de Dios. ¿Cuál es? Yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Mariam. Gedeón no sabía. Miren, es importante que entendamos esto, porque el agotamiento a veces es propicio, es el momento más propicio por el enemigo para restar nuestras fuerzas y hacernos salir, desmayar y abandonar el propósito de Dios. Un ejemplo, Nehemias. Ellos trabajaron la muralla hasta la mitad. Y en el mismo capítulo 4, miren lo que pasó. Y dijo Judá. O sea, los de Judá vienen y hablan a Nehemias y les dicen algo muy especial. La fuerza de los, no dice edificadores, no dice, a ver, los que llevaban la carga, los acarreadores. Yo investigué qué son los acarreadores. Son los que literalmente levantaban los escombros y los ponían encima de las carretas para que los que llevaban las carretas los lleven. Pero ellos simplemente se dedicaban a levantar el escombro. Claro, recuerda cómo era la condición de los muros. Estaban derribados sus puertas quemadas a fuego. Y es ahí donde los acarreadores, que era uno de los grupos, porque habían tres grupos, los que edificaban, los que acarreaban y los que llevaban el escombro. Esos tres grupos, uno de ellos se cansó, los acarreadores. Los tres grupos, tanto los que edificaban, los que levantaban el escombro y los que los llevaban, eran importantes, hermanos. No era uno más que otro. Aunque cada uno diferente, eran importantes, eran importantes. Y yo te voy a decir algo. Basado en la Escritura, la labor que usted hace, si Dios le ha salvado y usted está en el cuerpo de Cristo, su labor es importante, aun cuando no haga lo que otro hace. Lo que usted hace, tal vez sea alguien como un acarreador, que claro, está detrás de bastidores, está detrás del telón, tal vez nadie ve su trabajo. Pero es importante, no abandone el propósito de Dios, porque puede ser que sus fuerzas se reduzcan. Y Judá se preocupó, porque dijo, ahora, ¿quién nos va a ayudar? Y el escombro es mucho, y no podemos edificar. Mira a qué conclusión, porque se debilitaron físicamente, y mira la conclusión que sacaron. Sin embargo, ahí aparecen los enemigos. Justo ahí querían entrar, justo en esa situación de debilidad física, querían introducirse para hacer cesar la obra. Es ahí donde el diablo ataca. Cuando hay agotamiento físico. Gedeón estaba cansado, pero él se propuso terminar. Por eso dice, cansados, más todavía persiguiéndolos. Hermanos, que el agotamiento no te haga desanimar de lo que Dios te llamó a hacer. Y hay pasajes que tú y yo podemos renovar, en los cuales podemos renovar nuestro corazón y aún nuestras fuerzas físicas. Si usted está cansado, coma bien, está bien. Pero hay momentos de renovar el alma, el hombre interior. Y Gedeón lo sabía, y él lo va a hacer justamente en el agotamiento, recordando algunos detalles. ¿Cómo se sostuvo Gedeón a pesar del agotamiento? Jueces, capítulo 7, 21, que estuvieron firmes porque Dios les dio la victoria. Dios estaba con ellos. Dios, desde su llamado, les dijo, yo voy a estar contigo. Varón esforzado y valiente. El esfuerzo va más allá del agotamiento físico. Hay pasajes en la escritura que nos pueden ayudar a esto. Por ejemplo, Isaías 40, un pasaje muy conocido. Él, Dios, da, miren el texto, esfuerzo alcanzado. La palabra es capacidad, vigor. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que, ¿qué debemos hacer, hermanos, esperan en Jehová? Y quiero decirte algo, hermano. Si el propósito de Dios, y usted lo está cumpliendo, porque sabe que ese propósito de Dios es algo certero que viene del mismo Dios para que usted haga, usted se va a cansar en ese propósito. Y usted necesita entender esta gran lección, esperar en Dios. Usted y yo necesitamos aplicar este gran principio en la escritura, que ese propósito no es desarrollado por nuestro esfuerzo humano. La verdad que es así. No lo cumpliremos por una energía de positivismo, de una meditación, o por un autosugestionamiento de decir, yo puedo, vamos, Brian, yo puedo. No es verdad. Es los que esperan en Jehová. Es más, el Salmo 147 dice que Dios no se deleite en la fuerza del hombre, ni del caballo, o en la agilidad del hombre, sino los que esperan en su misericordia. Y Dios, cuando estamos agotados, nos manda a esperar. Y la Biblia nos dice que renovará nuestras fuerzas a tal punto como el águila, que puede planear en las tormentas y en los tiempos críticos. Él nos puede ayudar a remontar en nuestra debilidad. Porque, ¿qué dice 2 Corintios 12, versículo 9? Que su poder se perfecciona en mí y en tu debilidad. Justo ahí. No lo olvide, hermano. Otro versículo. O perdón, otro tema. El llamado de Dios, justamente, que sostuvo a Gedeón. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo. Dios le dijo claramente que la obra que él iba a hacer era por llamado de Dios, hermano. Era porque Dios lo llamó a hacer. Esté plenamente convencido de eso. Alguien una vez me dijo que si yo creo que Dios me está llamando a la obra y al ministerio, me dijo que si yo quería servirle como predicador y como misionero, que considerara esto. Lo único que necesitarás, Brian, me dijo, es estar completamente seguro que Dios te está llamando. Porque ese llamado te sostendrá. No des un paso a buenas y a primeras, o por una simple o mera emoción, o porque no hay otra opción. Entra al ministerio por una sola razón. Y esa es porque el Dios todopoderoso te está llamando a cumplir una labor, un propósito que él estableció. De lo contrario, cuando vengan tiempos difíciles, me dijo, tú vas a abandonar o lo vas a dejar. ¿Por qué hay tantos cambios de liderazgo hoy en las iglesias? ¿Lo han notado? Líderes no duran pero ni un año, y no necesariamente porque pecan, no continúan. Y la razón a veces es porque no hay un firme llamado delante de Dios para ellos. Por eso Gedeón se aseguró de esto. Otro pasaje, temible eres, oh Dios. Miren este texto del Salmos. Desde tus santuarios, el Dios de Israel, ¿qué hará, hermanos, por nosotros? ¿Qué hará por nosotros en tiempos de agotamiento y debilidad física? Él da, él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Él, él nos dará fuerza y vigor. De él está nuestra esperanza, dice otro texto. De él viene nuestra fuerza. Hay un Salmos que dice, más en el nombre de Jehová las destruiré. En el nombre de Jehová haremos proezas, pero sólo en el nombre de él. No podemos hacer las cosas fuera del Dios que nos llamó a ser. Así que, hermanos, podemos ver que Gedeón va a terminar a pesar del agotamiento. Termine a pesar de las actitudes indiferentes. Miren conmigo, jueces capítulo 8, el versículo 5 y versículo 6. Yo lo voy a poner ahorita en tu pantalla. Y los principales de su cor respondieron. Miren el texto. Cuando él pidió pan, él pidió pan porque realmente estaban cansados. Querían revitalizar su cuerpo físico para seguir cumpliendo con esa labor y terminar la batalla. Miren el texto. Los de su propio pueblo están ya seba y salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a seba y a salmuna, yo triaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Miren el versículo siguiente. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel respondieron como habían respondido los de su coro. O sea, ¿ven la indiferencia de estos dos pueblos? Mira, ven al ejército cansado. Todavía no han terminado la labor y el llamado que Dios les puso para hacer. Les convenía a los de su coro y a los de Peniel darles pan para acabar con esa obra. Y uno se pregunta por qué. Miren la respuesta de Gedeón a los de Peniel. Y dice, y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelvo en paz, derribaré esta torre. ¿Por qué reaccionaron los dos así? Evidentemente fueron indiferentes. No creían que Gedeón iba a terminar lo que Dios le llamó a hacer. No creían. Y lejos de ayudarles. Tal vez ellos pensaron tanto los de su coro y de Peniel. Bueno, si Gedeón realmente no lo va a terminar. Mira, van a venir los medianitas, van a tomar fuerza y nos van a atacar por haberle dado ayuda a él. Tal vez la incredulidad les invadió. La indiferencia es muy notoria en este pasaje. No creían lo que Dios les llamó a hacer. Y la indiferencia y la incredulidad son notorias en este pasaje. Por eso, miren la respuesta de Gedeón. Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna. Él no dijo si tal vez Dios o bueno, si de repente Dios lo hace. No dijo eso. Fue porque estaba convencido del llamado de Dios cuando Jehová haya entregado en mi mano. Miren otra respuesta. En el versículo último, cuando yo vuelva en paz. No dijo, bueno, si por alguna casualidad en la guerra sobrevivo. No dijo eso. Cuando yo vuelva en paz. ¿De qué estaba seguro Gedeón? A pesar de la indiferencia, otra vez, de que Dios lo llamó a cumplir ese propósito. Y hermanos, cuando a veces uno comparte lo que Dios nos llamó a hacer, no necesariamente la gente lo interpreta bien. Aquí vemos dos pueblos que no interpretaron correctamente lo que Dios les llamó a hacer a Gedeón. Por eso, si tú me sigues con la lectura en tu Biblia y jueces capítulo 8, el versículo 15 hasta el versículo 17, le doy lectura, dice, y entrando a los hombres de Sukkot, después que terminó la labor, miren el texto, y entrando a los hombres de Sukkot, dijo, he aquí seba y salmuna, acerca de los cuales me saeriste, diciendo, están ya en tu mano seba y salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Los trajo a los reyes, delante de los de Sukkot, delante de Peniel, y le dijo, aquí está. ¿No me creían lo que Dios iba a hacer? Aquí está. ¿Se acuerdan los que dije que haría con ellos? Miren el versículo 16. Esto es algo gracioso, pero está en la Biblia. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sukkot. Les dio una lección de padre y señor mío, como usamos la expresión acá en Perú. Los castigó por su incredulidad, porque en momentos de ayuda y de mayor necesidad fueron indiferentes. Miren el versículo 17, así mismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. ¿Lo notaron? Él estaba convencido de lo que Dios le llamó a hacer. Hermanos, es posible cansarse cuando hay indiferencia. Por eso el libro de Gálatas nos dice así, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, pero ¿cuál es la condición si no desmayamos? ¿Por qué dicen no nos cansemos este texto? Porque es posible cansarse de hacer el bien. Hermanas, tal vez alguna de ustedes o hermanos está en un matrimonio donde su cónyuge no es creyente y usted viene orando por él o por sus hijos por años y ve que las cosas no han mejorado, tal vez hasta han empeorado. Y es posible que el diablo susurre en su oído y en su corazón y mente para que usted se canse. Tíre la toalla y desmaye. No te canses de hacerles bien, porque el testimonio de usted, hermana, es una prédica en silencio según Primera de Pedro, capítulo 3. Siga haciendo el bien. No se nos juzgará por la reacción o decisiones que otros tomen en base a lo que les predicamos o enseñamos de Dios. Dios nos juzgará a nosotros y nos evaluará y nos pedirá cuenta por lo que debíamos hacer y no lo estamos haciendo. Lo que otros hagan, Dios les demandará a ellos. Usted no se canse de hacer el bien. Gedeón no se distrajo a pesar de la indiferencia de su codi de Peniel. Él siguió con el propósito de Dios. No se canse de hacer el bien. Haga el bien. Tal vez incluso usted está cerca de alguien que hace lo malo. Mira, en la tercera carta de Juan, un hombre llamado Diótrefes, que me parece ser que era el pastor de la iglesia, quien era un parloteador, le gustaba el primer lugar y expulsaba a los hermanos. Y si alguien hospedaba a misioneros, los expulsaba, les prohibía. Era no un buen líder. ¿Saben lo que Juan le dice a Gallo? Amado, no imites lo malo. Haz lo bueno. Haz el bien. No te canses. El que hace lo malo no ha visto a Dios, pero el que hace lo bueno es de Dios. No te canses de hacer el bien. Las armas nuestras es el bien. Tal vez alguno de ustedes tiene un problema de diferencias con otro. No te canses de hacer el bien. Y tal vez esa otra persona se ponga hasta peor. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con qué? Con el bien, el mal. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Otro texto que puedo ponerte a manera de ejemplo. Mira, este es un pasaje muy reconocido en la Biblia. A la mayoría de los niños les gusta la historia de David y Goliat. David era un personaje privado, no era un personaje público. Él estaba a cargo de las ovejas de su padre. Era conocido el hijo de Isaí. Cuando iba al palacio de Saúl solo tocaba el arpa, después regresaba a sus labores en casa. Pero un día se levantó un paladín con todo su ejército, los filisteos, y un hombre de Gad, Goliat, quien afrentó a la nación de Israel. El rey Saúl, que era de hombros para arriba, más grande y sobresaliente, no le pudo hacer frente, porque claro, Dios lo había dejado. Entonces David va simplemente a llevar algo de comida a sus hermanos, que estaban en la guerra, frente a esos filisteos. Y dice el texto ahí. Entonces habló David. Cuando él llega, escuchó, claro, a Goliat insultando a la nación de Israel y al Dios de Israel. Y habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo? Y quitar el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Se indignó porque nadie hacía nada, hermano. Pero mira la respuesta. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, miren quién, miren quién, su hermano Eliab, mayor. Dice, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. En lugar de felicitarlo, se encendió en ira y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia, de tu corazón. ¿Vieron cómo lo malinterpretaron? Y ustedes saben cómo termina esta historia. David vence a Goliat en el nombre de Dios. Dios lo levantó y ahí, desde aquel día, David no sería el mismo personaje. Sería un hombre público. Dios estaría con él en dondequiera que iba. Dios formaría en él el hombre conforme al corazón de Dios, el rey futuro de la nación de Israel. Pero, ¿qué es lo que pasó en un principio? Le malinterpretaron. Y a veces, cuando uno comparte lo que Dios nos llamó a hacer, la gente no lo va a interpretar correctamente. Por eso es importante que usted esté convencido de lo que Dios les llamó a hacer. Y, por cierto, Dios te llamó a servirle. Te salvó por esa razón. Te salvó para honrarle, para ser luz a aquellos que aún se pierden, aun cuando ellos no lo interpreten correctamente. Y aun cuando sus familiares le digan que es una pérdida de tiempo, no te canses de cumplir el propósito de Dios. Y aun cuando, tal vez, usted no vea ningún fruto o resultado favorable que le anime a seguir haciéndolo. Siga haciendo el bien. Mira, siga cumpliendo el propósito de Dios. Mantenga en su mente lo que Dios le llamó a hacer y hágalo para su gloria y para nuestro bien. Qué importante es ver estos ejemplos que aparecen en la palabra de Dios. Un ejemplo más. El mismo Señor Jesús, según Hebreos 12. La Biblia nos manda a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero miren estos detalles que poco se toca. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora con esto dice, considerad aquel que sufrió, mire el texto, tal contradicción de pecadores. Para que justamente vuestro ánimo no se canse hasta qué? Hasta desmayar. La palabra es tirar la toalla. La palabra contradicción es la palabra antilogía en griego. ¿Qué significa? Disputa, controversia, discusión, oposición o hablar en contra. Y claro, ¿qué nos puede hacer desanimar del propósito de Dios? Cuando hay indiferencia. Y te voy a decir algo, hermano. Tú y yo sabemos algo muy bien de nuestro Salvador. Enfrentó una indiferencia en sus días como ninguno. Su propia nación a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él mismo fue hasta insultado cuando los líderes religiosos le dijeron hijo de fornicación, le llamaron. Lo llamaban el hijo del carpintero. Tú eres mayor que nuestro padre Abraham. Lo trataban así. Es más, demonio tienes. Un día le dijeron. O sea, continuamente lo estaban usando palabras hirientes contra él. Le contradecían. Y cuando estaba en la misma cruz suspendido por su amor, no por los clavos, por su amor a nosotros, ¿qué le empezaron a decir? ¿Se acuerdan? Bueno, se encomendó a Dios, líbrele él, ya que es su hijo. Si eres el Cristo, descienda ahora y creeremos en ti. Trataron de estorbar en todo momento el propósito de Dios. Y nos manda el autor de Hebreos a considerar a Jesucristo porque él sufrió todo esto como Gedeón. Sin embargo, Dios nos manda mirar y poner nuestra mirada en el hijo de Dios para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para no abandonar el propósito que Dios nos llamó a cumplir, hermanos. Termine a pesar de las actitudes indiferentes. Este es un hombre que estuve leyendo un poquito su biografía. Me fascinó. Muy poco se sabe o hemos escuchado de él. Él se llama, él es un lituano judío llamado Eliezer, o ex llamado Eliezer Ben Yehuda. Y es un hombre muy, a ver, enigmático para la nación de Israel. ¿Por qué razón? Y aunque no es conocido, él sufrió mucha oposición para llegar a ser de gran influencia al pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Mira, lo hablan los más de ocho millones y medio de habitantes del Estado de Israel. Pero es también un vínculo que une a las comunidades judías presentes y dice ahí en cerca de ochenta naciones del mundo entero. Es el hebreo, la modalidad moderna de una lengua antigua con más de treinta siglos de historia. Un fabuloso legado que ha perdurado. ¿Cómo duró este legado? Dios usó con ese propósito a este hombre. Si ya, o por lo menos no lo sabías, ahora sabes por qué hasta ahora se habla el hebreo. ¿Cómo se unen los judíos en todo el mundo dispersos a través de la lengua hebrea? Por causa de este hombre. Miren qué es lo que hizo. Es Eliezer Ben Yehuda, nacido el 7 de enero de 1858. Padre del hebreo moderno y responsable del renacer de un idioma que hoy vuelve a unir a los judíos en su casa, en Israel y en cualquier otra parte del mundo antiguo. De hecho, su hijo Ben Sion Ben Yehuda fue el primer hablante nativo de hebreo moderno, el primero de los muchos millones que son hoy en día. Su lema le acompañó toda su vida. Hebreo, habla hebreo. Antes de emigrar a Palestina en 1881, entonces parte del imperio otomano en aquellos días, ¿no? Ya había entrado en contacto, ¿con qué? Con el hebreo bíblico. Pero ¿a quién Dios usó? A este hombre. ¿Y es muy conocido y popular este hombre? Tal vez no. Tal vez recién lo estamos escuchando. Y entonces, ¿cómo es que judíos hoy pueden mantener una lengua unida a pesar de la dispersión y a pesar que están en diferentes naciones? Porque Dios usó un hombre como él. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Y tal vez, aun cuando no reconozcan lo que haces para Dios, siga siendo la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios, según Primera de Juan, permanece para siempre. Cumpla el propósito de Dios. No abandone aquello que Dios le llamó a hacer. Termine, cuarto, termine a pesar de las ambiciones. Yo creo que de todas o de todos los obstáculos que se le presenta a Gedeón, yo creo que este es el más sutil. Y este es uno de los más nocivos y críticos. Miren el texto de Jueces capítulo 8, versículos 22 y 23. Lo puse en la pantalla. Los israelitas, después de esta tremenda victoria, dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de manos de los de Madian. Mira la respuesta de Gedeón, porque la palabra Señor es la palabra Mashal en hebreo, que significa gobernar, apoderarse, dominar, príncipe o señoreador. Sé tú el que nos señorees. Pero miren la respuesta de Gedeón. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo se enseñorará. ¿Quién debe hacerlo? Jehová señoreará sobre vosotros. Él entendía. Y aun cuando le halagaron, hermanos, diciendo tú nos has librado, él pudo haber tomado esta posición, claro, porque ¿qué harían ustedes sin mí? ¿Cierto? Claro, porque total, a ver, me rompí el lomo persiguiendo a los Madianitas. Claro, porque aun cuando no me ayudaron, acá está este pechito. ¿Vieron la victoria? Ahora ustedes son libres por causa de mí. Denme gracias por lo menos. Sin embargo, esto no fue así. Él pudo sutilmente haber tomado esta posición, pero Jehová evidentemente trató con Gedeón. ¿Y qué es la respuesta que él nos da? Jehová debe ser el Señor. ¿Qué peligro es que una de las grandes, normalmente, estrategias del diablo para sacarnos del propósito de Dios es poner ambiciones muy personales, humanas, en nuestro corazón? Es poner la vanagloria y envanecernos, lucharnos en nuestro corazón. Que somos especiales sin Dios, que podemos sin Él. ¿No le pasó esto al rey Usías en el libro de Crónicas 26, segunda de Crónicas 26? Que era un hombre famoso, altamente poderoso. Jehová lo prosperó en todo. ¿Pero saben lo que se dice de él? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Su corazón se enalteció para su ruina. No terminó bien, hermanos. Y la verdad, ¿quieren que sea honesto? El problema es que Gedeón, con sinceridad voy a dejar de compartir la pantalla. El problema es que más adelante, si tú lees el texto, Gedeón aceptaría alguito de este halago que vino del propio pueblo de Dios, de Israel. Y no se describe un buen desenlace en la vida de Gedeón. Pero tu vida y la mía no tienen que ser así. Creo, como te dije hace un momento, de todas las estrategias del diablo para desviar a Gedeón del propósito que Dios le llamó a cumplir, esta es una de las más sutiles. El deseo de reconocimiento. El deseo de ambición personal. Incluso dentro de la obra de Dios. Dentro de los caminos de Dios. Y yo quisiera ir concluyendo este mensaje en esta noche. Porque qué momento para Gedeón. Qué crisis para Gedeón. Hay ejemplos en la Biblia que nos animan a ver que lo que hacemos para Dios no se debe a nosotros, hermanos. Se debe a Él. Y yo quiero recalcar esta verdad. Porque lo que nosotros hacemos es solo porque Dios en su gracia nos permite el privilegio de servirle. Nada más. ¿Qué tal si yo te traigo en esta noche algunos ejemplos? ¿Qué tal José? En Génesis 45, Faraón le dice, He oído de ti que interpreta sueños. ¿Y saben la respuesta de José? He oído de ti. Qué sutil ese momento. Y recuerden que José había estado olvidado por dos años de prisión a los que ya estaban. Era su momento. ¿Cierto? Justo el momento crítico para que él diga, sí, yo puedo interpretar. ¿Saben lo que dice el texto después? En Génesis capítulo 41, 15 al 16. ¿No son de Dios las interpretaciones? No está en mí, dice. Hay un Dios en los cielos. Es Dios, no yo. Yo solo soy una herramienta. ¿Qué tal Daniel? Cuando Nabucodonosor no podía ni siquiera recordar su sueño. Y claro, llamó a sus astrólogos, sabios, todos los caldeos. Nadie pudo. Hasta que se le presenta a Daniel después de haber orado junto con sus compañeros. ¿Y qué nos dice Daniel? ¿No son de Dios o de Jehová, del Altísimo, las interpretaciones? Daniel 2, 26. El sueño y la interpretación, ningún hombre lo puede hacer. Pero hay un Dios en los cielos, dice él, Daniel 2, 28. En todo momento. No se atribuye a él ese propósito, sino a Dios. ¿Qué tal si nosotros vamos a Hechos capítulo 3? Cuando, claro, Juan y Pedro iban al Templo de la Hermosa, para justamente ir al tiempo de la oración, sin saber que se encontrarían con un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Mendigaba en el templo. Y claro, Pedro, ustedes saben la historia. Fijó en él los ojos y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate, levántate. Al momento le fueron afirmados los tobíos. ¿Qué trajo esto después? La Biblia nos dice que este hombre que había sido sanado entró saltando y alabando a Dios en el templo. Y Pedro notó algo en la multitud. En Hechos capítulo 3. Se los leo. Si me sigues ahí, con la lectura Hechos capítulo 3. Él notó algo de la multitud que hacían, evidentemente, con Pedro. El texto dice, en el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Qué hizo el pueblo? Magnificaron a Pedro. ¿Por qué nos miran a nosotros como si nuestro poder y piedad hubiéramos hecho esto? Y ahí comienza su predicación. El Dios de Abraham. Y si tú saltas conmigo a Hechos 4, versículo 10. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿A quién dio la gloria? Al Hijo de Dios. ¿Qué tal si usamos a Pablo? Hechos capítulo. Este es un pasaje que siempre me intrigó. Hechos 16. ¿Quién no desea? ¿Qué predicador no desea que vengan multitudes para escuchar la predicación del Evangelio? Yo desearía eso. Pero en Hechos 16, versículo 16, dice, Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia o gran ganancia a sus amos adivinando. Estaba en demonía de esta mujer. Pero, ¿qué es lo que hacía? Acá viene lo intrigante. En el versículo 17, dice, Está siguiendo a Pablo, y a nosotros daba voces, o sea, gritaba, alzaba la voz diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes se anuncian el camino de la salvación. ¿Quién no quiere esto? Que otros llamen, y aquí hasta el demonio llamaba gente para que Pablo les predicara. Bueno, pero miren el 18, la reacción de Pablo, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque en el contenido del versículo 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos hombres. ¿A dónde apuntó la mirada? A estos hombres. ¿Qué nos dice Pablo en 2 Corintios 12? He sido un necio al gloriarme. Nosotros necesitamos tener cuidado con estas cosas. Cuando usted esté sirviendo a Dios, cuide su corazón de no hincharse. De no creer que es por usted la razón de cumplir el propósito de Dios. El salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo solo, y tú y yo somos fieles, hoy en día, por la pura gracia de Dios. Solo porque Dios lo ha querido a sí. Ahora, hermanos, qué importante es terminar el propósito de Dios. No se distraiga con indiferencias, con ambiciones. No deje que el orgullo le desvíe y de tratar de tomar el lugar que solo le corresponde a Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Tal vez Dios le ha dado un don muy especial para servirle. Primera de Pedro 4. Ministrenlo a nosotros como la multiforme gracia de Dios para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. No nosotros, más el que se gloría, dice primero a los corintios. Gloríese en el Señor. No es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Darle la gloria a Dios es lo mejor. Porque Proverbios dice, comer mucha miel no es bueno. Ni al buscar la propia gloria es gloria. Hubieron dos personajes que realmente son impactantes como desenlazan su vida. El primero es Pablo. Cuando en la primera, segunda carta a Timoteo, él dice algo del propósito de Dios. ¿Qué nos dice en el capítulo 4, versículo 7? Dice lo siguiente. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Que usted y yo podamos decir, he acabado la obra de Dios. El propósito de Dios en mi vida cuando terminemos esta vida. Y el segundo personaje es el Hijo de Dios, Jesucristo. Amigo que nos escuchas, él comenzó una obra. Según Filipenses 1.6, en usted quiere hacerlo y lo va a terminar. La Biblia nos enseña que él se hizo hombre. Tomó forma de siervo, humano, pero sufrió la muerte y muerte de cruz. La Biblia nos dice que él se humilló a sí mismo. Padeció injusticia. Usaron mentirosos para hablar mentiras contra él y condenarle a muerte. Pero la Biblia nos dice que él resucitó al tercer día con poder. Antes de morir y entregar el Espíritu, él dijo unas sublimes palabras en Juan capítulo 19. ¿Saben lo que dijo? Consumado es. Terminó el propósito de Dios. Juan 17. Él oró antes de ir a la cruz y dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. No dijo, he acabado toda la obra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él culminó el propósito de Dios Padre. ¿Cuál es o qué hay detrás de ese propósito? Usted. Que usted venga a la salvación. La salvación es gratuita. Es solo por la fe. Crea que Jesús murió y resucitó por usted. Y hallará el perdón, no de algunos, sino todos sus pecados. Usted será llamado nueva criatura, porque las cosas viejas pasan en Cristo y todas son hechas nuevas. Venga el Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Deje su vida de pecado. Venga a los pies de la cruz y hallará en él el perdón de todos sus pecados. Su condición eterna será pasar a la gloria eterna. Dios quiere cumplir ese propósito en usted también. Y amados hermanos, Dios tiene algo todavía para cumplir en nosotros, aún en tiempos de esta pandemia. Aún en tiempos donde hay mucha incertidumbre, como venimos repitiendo, jueves tras jueves. Donde hay dilemas en el corazón. Donde el futuro no es muy claro. Parece ser que está borroso. Pero Dios cumplirá su propósito en nosotros. Siga sirviendo. No se distraiga del propósito de Dios para su vida. O sea, no deje, no deje que la indiferencia, las críticas, el agotamiento y nuestro propio corazón nos saque de cumplir la obra que Dios tiene para nosotros. Y que podamos decir como el apóstol Pablo, al terminar y culminar nuestra vida aquí en la tierra, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Que hayamos podido culminar fielmente el propósito de Dios, para que en todo Él sea glorificado. Amén. Que Dios les bendiga hermanos. Muy buenas noches.